Muy buenos días, mi nombre Jacqueline López, integrante del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, PCB Dignidad. Me corresponde hoy la vocería de la rueda de prensa, lunes 18 de noviembre de 2024. E iniciamos esta rueda de prensa del día de hoy con la valoración sobre las liberaciones que hubo el fin de semana por los detenidos tras los anuncios del CNE el 28 de julio. El Buro Político del Comité Central ve como positiva la liberación de estas personas que se encuentran privadas de libertad. Tras la ola de protestas que se generó en el país posteriores a los anuncios del CNE, acompañamos a los familiares, amigos de estas personas que han sido víctimas de este proceso de represión Además de eso, seguimos exigiendo la libertad plena para cada uno y cada una de estas personas que se encuentran privadas de libertad. Recordemos un poco que los anuncios del CNE que dan como ganador al actual presidente de la República, Nicolás Maduro, generaron un malestar general ante la población venezolana y esto condujo a que se produjeran protestas en muchas de las ciudades del país. Aunado a esto, comenzó un proceso de persecución a personas que estuvieron en la protesta, a otras que sencillamente no estuvieron en la protesta, sino que expresaron partes de sus opiniones por redes sociales y fueron denunciadas inclusive por partidos, miembros de UEC, entre otras cosas, de sus propias comunidades y otras que simplemente no tenían nada que ver con las protestas, pero que fueron sacadas de sus hogares o detenidas en las calles sin ningún tipo de orden judicial. Tras esto, en el país se ha producido un conjunto de exigencias y reclamos y también acciones en protesta a esta arbitrariedad cometida por el gobierno nacional al detener a un montón de personas de forma totalmente ilegal y sin ningún tipo de pruebas. Han salido al frente familiares, principalmente madres, exigiendo la liberación de los detenidos. En distintos estados del país hemos visto cómo se ha movilizado el pueblo en solidaridad con estas madres y con estas familias, partidos, organizaciones sociales. El movimiento popular ha expresado su solidaridad al acompañar a las madres y familiares de las personas detenidas. Esto ha llevado a que se hayan hecho distintas acciones que han tenido repercusión internacional. Decenas de medios internacionales han reseñado lo que sucedió en Venezuela. La persecución que se abrió, recordemos que hasta también hay en estos momentos detenidos, personas vinculadas, trabajadores de la prensa, que fueron llevados de sus trabajos, fueron llegados de sus casas, también detenidos sin ninguna orden judicial o vinculándolos directamente con hechos terroristas. Esto ha causado gran indignación en la población venezolana, gran indignación en la población mundial y esto ha llevado también a que los familiares den un paso adelante hacia la organización y hacia la exigencia de la libertad, pero también al respeto de los derechos humanos de todos los privados y privadas de libertad. Esto ha hecho también que se ponga de manifiesto en Venezuela y que se muestre la situación carcelaria, las condiciones paupérrimas en que se encuentran estas personas en las cárceles donde no tienen muchas veces acceso a comida en buen estado, donde no tienen acceso al agua, donde los sitios de reclusión son sanitarios públicos que no tienen ningún tipo de limpieza ni de aseo. Entonces, además de la cantidad de violaciones que han sufrido y las que han sido víctimas, eran niños, niñas, adolescentes que fueron encarcelados, a pesar de que el Fiscal General de la República dijo que no había ni un adolescente encarcelado, sino que habían terroristas, que no habían niños encarcelados, sino que habían terroristas. Pero entonces el fiscal luego asume la revisión de 225 casos debido a que el Presidente de la República hizo un llamado a revisar si habían cometido algún error. Si el fiscal había asumido y había dicho en un momento que eran todos terroristas, entonces ¿de dónde salieron estos 225 casos? Pero cabe destacar también que esta categoría de terroristas no solamente la ha utilizado el fiscal, también la utilizó el Presidente de la República, a lo que madres organizadas, en clamor para que sus hijos fueran liberados, comenzaron también a decir, mi hijo no es un terrorista, liberen a los jóvenes que se encuentran presos. De estas liberaciones hemos contabilizado alrededor de 131. Parte de esta información la hemos obtenido a través de los familiares, con un contacto que hemos tenido con algunos familiares, de las personas que han sido liberadas, redes sociales e información que manejan algunas organizaciones. Pero queremos decir también al pueblo venezolano que estas 131 liberaciones que hemos contabilizado al día de hoy no llegan al 10% de las detenciones que fueron anunciadas por el Presidente, quien había asumido desde un principio que había más de 2.000 detenidos. Nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela seguimos exigiendo la libertad plena para todas estas personas que se encuentran en estos momentos privados de libertad. Además, seguimos exigiendo justicia y que los órganos del Estado puedan responder a la familia ante todos los casos de violaciones de derechos humanos que se han cometido durante este tiempo y en este proceso contra estas personas. Hay casos emblemáticos realmente que nos llaman la atención. La semana pasada, por ejemplo, la muerte de Luis Martínez, aquel testigo que llevaron preso y que murió por falta de atención. Porque a pesar de que el fiscal dice que si fue atendido con las condiciones médicas debidas, lo que tenemos de información es que esto no fue así, que no recibió los tratamientos, que no fue atendido con condiciones mínimas y que esto produjo que su condición de salud empeorara y falleciera. Entonces, de esto tiene que haber también una respuesta del Estado para resarcir esto. Una vida no se resarce así tan fácilmente. Pero sí tienen que responder a la familia sobre estos casos. Además, también señalamos otros casos que han sido parte de las liberaciones, como el menor de edad que tenía 14 cuando fue apresado, cumplió 15 encarcelado y luego fue liberado. Él se encontraba con su papá, pero su papá no fue liberado. Aún se encuentra privado de libertad. También podemos decir que se encuentra aún privada de libertad la señora Jenny Barrio, quien fue acusada de quemar una sede del Partido Socialista Unido de Venezuela cuando la señora había sido operada, intervenida por cáncer el 13 de agosto. Es decir, una persona que se encontraba todavía en una condición convalesciente está siendo acusada de haber quemado una sede del PSU. O sea, son un conjunto de casos que fueron tomados de forma totalmente irregular y que además no tenían ningún sustento. Muchos aún carecen de algún informe sobre el hecho o sobre el hecho que los vincula. Ni siquiera pruebas tienen y se encuentran aún sin resolver. Seguimos exigiendo la libertad plena. Seguimos diciendo que no al chantaje gubernamental porque también lo que sucede con estas liberaciones que están siendo granito a granito es que es un chantaje de parte del gobierno. Es un chantaje para seguir manteniendo en vilo a esas familias, pero también para que las personas que están saliendo en libertad no están teniendo, de hecho, su libertad plena. Al no tener su libertad plena, sino que están en revisión de la medida, como anunció el fiscal, sencillamente ya no tienen ni siquiera el derecho de exponer lo que vivieron dentro de los recintos carcelarios porque tienen, corren el riesgo de nuevamente ser detenidos, de ser apresados. Nosotros seguimos insistiendo en que se respete el debido proceso y también exigimos a que se respeten los derechos humanos de todas las privadas y privados de libertad. Y sobre estos casos específicos, tras los anuncios del 28 de julio, que se pongan en libertad plena a todas estas personas. En otro marco, sobre la situación nacional, decimos que iniciamos una semana con un salario mínimo en 2.8 dólares. Es decir, que hoy el costo del dólar a precio oficial, tasa BCB, supera los 45 bolívares. Esto sigue siendo parte del dolor de cabeza del día a día de los venezolanos, donde en vez de amanecer el sol, amanece el dólar plantado en nuestras cabezas y la preocupación del qué hacer con un salario que no llega a 3 dólares. Siguiendo en este orden, vemos cómo el gobierno avanza en todo lo que es su relación. El pacto entre las élites se sigue consolidando y esto se expresa a través de que más de 350 empresas nacionales pasarán a manos del sector privado. Esto fue anunciado por Conindustria, directamente por Luigi Pizella, quien es presidente de la Confederación Venezolana de Industria y quien informó que están en conversaciones con el gobierno nacional para saber en qué estado se encuentran estas 350 empresas y saber en qué condiciones pueden ser estas subastadas, compradas o vendidas al sector privado. Recordemos que estas empresas del Estado son parte del patrimonio nacional y parte del patrimonio de los venezolanos y venezolanas. Sin embargo, el gobierno nacional continúa realizando pactos, realizando transacciones y acuerdos de espaldas al pueblo sin informar, sin decir nada, solamente en estos momentos son voceros de Conindustria quienes han estado avanzando e informando sobre estas negociaciones, pero además también tenemos que decir que este conjunto de privatizaciones viene acompañada del paquete neoliberal completo, como lo anunciaba hace rato, el tema de un salario mínimo por debajo de los tres dólares, un sector privado que se fortalece y una idea de socialismo que quedó solamente en el imaginario del pueblo hace ya más de 13 años posterior a que el gobierno nacional decidiera directamente ir a hacer sus negocios y transacciones con el sector privado. El presidente Nicolás Maduro ha respaldado esta propuesta y de hecho parte de lo que se viene adelantando es que son más de 600 las empresas nacionales que se encuentran en revisión para poder avanzar en este proceso de privatización. seguimos diciendo que si avanza la economía nacional pero a favor del capital no a favor de la clase trabajadora. Vemos como en estos momentos hay posiciones de favorecer directamente la inversión privada pero no se habla nada de sueldos y salarios y que sencillamente sigue depauperizándose en las condiciones de vida de la clase trabajadora. sin embargo no hay propuestas para esta. Aunado a esto y en el mismo hilo de la privatización vemos como los servicios públicos nacionales cada vez son más inservibles y es que también el gobierno nacional ha demostrado que no tienen la capacidad de administrar la empresa pública. Hasta la fecha seguimos presentando apagones en todo el país bajones de luz que están dañando los electrodomésticos de la mayor parte de la población venezolana pero el estado no se hace responsable de nada de esto. La semana pasada hubo más de 100 bajones de luz en Caracas contabilizados y esto ha estado sucediendo en todo el país inclusive tenemos estados como Nueva Esparta donde se va la luz por más de 10 horas. Tenemos otros estados en el país donde cada cuatro horas tienen un bajón o en Caracas donde la Navidad se puso de manifiesto porque los electrodomésticos y las luces de nuestras viviendas parecen realmente el arbolito de Navidad de la cantidad de los bajones de energía que hay. Entonces decimos que si un servicio público está en estas condiciones lo más fácil para un gobierno es privatizarlos y en esta ola y en este sentido es que va directamente las acciones que está conduciendo el gobierno nacional. Queremos antes de finalizar expresar la solidaridad con el camarada Georges Abdolá quien se encuentra preso en Francia desde hace más de 40 años. Es el preso político con más tiempo encerrado en Europa y nosotros enviamos la solidaridad con el camarada Georges debido a que hace dos semanas fue declarado en libertad pero en estos momentos el fiscal está apelando y corre el riesgo de mantenerse privado de libertad. Nuestra solidaridad con la causa palestina nuestra solidaridad con el pueblo del Líbano nuestra solidaridad con Georges y que se haga justicia y pueda quedar en libertad. Asimismo no podemos olvidar el caso de nuestro camarada Ilis Ramírez que se encuentra también preso en Francia pedimos el traslado de Ilis Ramírez a Venezuela y que si tiene que terminar de cumplir su condena que lo haga en su país de origen. Ilis camarada estamos contigo desde el Partido Comunista de Venezuela y siempre pediremos libertad para Ilis Ramírez y su traslado a su país.